Aquí Gaspar QTV, señores, miren, aquí tenemos lo que es la antena, mi antena de Starlink, no la he fijado, les voy a explicar porque la tengo provisional, lo tengo provisional, porque hace una semana hice una grabación, lo puse en mi terreno, donde no hay nada, no hay señal de Telmic, no hay nada, mi terreno que era de aquí, en esta dirección, como 5 kilómetros, 5 kilómetros de distancia de acá, entonces yo dije, lo voy a traer a mi casa, para ver, creo que como 5 kilómetros, en esta zona puede volver a servir, no más, no creo que de acá 15 kilómetros, 20 kilómetros, como 5 kilómetros aproximadamente, sirve, puede servir Telestarlink, alrededor, Aquí ya está puesta, y miren, está puesta, tenemos esos edificios, esos edificios, y buscó la señal de los satélites, y aquí lo tengo, probando, ayer, y hace una semana, ayer estaba el cielo, pero es totalmente oscuro, había un norte, y aún así funcionó, funcionó, funcionó la, la antena, y la señal, aquí tengo, y aquí está, para que vean, para que vean, esto aquí tengo, ya funcionando, funcionando, el aparato, el aparato, voy a, voy a hacer donde está la, este, voy a iluminar, aquí está mi, el aparatito, conectado, la tengo conectado a mi tele, y la tengo conectado a toda la, la red de la casa, lo tengo probando, lo tengo probando una semana, y está, perfectamente bien, yo la verdad, aprobado, lo que es, este, este, Starlink, de Elon Musk, de verdad, es algo, 1200, es algo como, caro, pero viéndolo bien, en mi terreno, donde no tengo señal de tele, no tengo nada, ahí sí, me serviría bastante, no, y aquí ya me di cuenta, que cuando vengan las lluvias, y cosas de huracán, o algo, me va a servir bastante, porque a veces va la señal, se va todo, y puedo meter un, algo, un convertidor de corriente, una, algo que amacere corriente, para que me va a servir perfectamente, cuando venga un huracán, o algo, no, y, yo le recomiendo, de verdad, Starlink, no, y miren aquí, aquí está, de verdad, lo grabé, conectado, conexión alámbrica, canal en el ámbito, 161, dirección IP, ¿no? Ah, la casa de Alejandra, y es de la casa de Alejandra, hace, una semana, grabé un video, de cómo instalar, el Starlink, y ahorita, probándolo, en una semana, de verdad, no me ha fallado, nada, tiene buena partida de entrada, buena salida, perfectamente bien, tengo conectado muchos aparatos, y yo, lo ampliamente, recomendado, por Gaspar QTV, este, Starlink, de Amazon, señores, miren, claro, si se fijan, la velocidad, con que, miren, la velocidad, miren, aquí, miren, aquí, miren, aquí está la onda, Starlink, vamos a poner video de Starlink, y acabo de comprar, y fue donde, de, 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 cómo instalarlo, ese es mi, en un lugar, de un terrenito que tengo aquí, por un poblado, de acá, 5 kilómetros, y este mismo aparato, lo trae, para probar, y, perfectamente, bien recomendado, Bravo, Starlink, de Elon Musk, cuídense mucho, Gaspar QTV.